Muy buenas gente, aquí estamos con un nuevo vídeo de Nayog, haciendo las misiones principales y vamos a continuar nuestra aventura, a ver, donde lo habíamos dejado, aquí no, si no me equivoco, el origen del mal, pues allá vamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a necesitar que nos eche una mano porque no conocemos el nivel, una vez que lo conocemos vamos, será la cosa distinta Así que vamos allá Y allá vamos A ver, a ver, a ver, a ver, que hay por aquí Que hay por aquí Hostia, que pasa, que no puedo acceder aquí Vamos allá Vamos allá Hostia, 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 hostia Hostia, tío Coño, coño Joder, la palmé Mierda, 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 mierda La palmé y malo, eh A ver, a ver, a ver, vamos allá A ver, vamos allá Bueno, joder, que coño pasa aquí De que vais, chicos De que vais Hostia, hostia, tío Hostia, tío Madre mía Coño Hostia, hostia Madre mía El castañazo que me ha dado, eh Joder Llevaos esto Tienes pene Que comporta el alma Ni puta idea Pa, que vale esto La verdad no tengo ni idea Por aquí Por aquí Wow Que castañazo nos da Joder, tío Me cago en la Puta hostia No se puede tener Más mala suerte, tío Joder, tío ¿Qué? Hostia ¿Habéis visto, chicos? ¿Habéis visto La cantidad de Salud que me ha sacado? Madre mía Por aquí No puede pasar Y aquí Tenemos Alguien Que nos va a echar Un capote Allá vamos Vamos Joder Wow Me cago en la puta Me cago en la puta Yo no sepa Que cojones Este tío Le tiró flechas Tío La verdad Es de género Absoluto Este cabrón No se cansa Wow 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 ¿Qué pasa aquí? Eres malo, tío Pero con ganas, eh Joder Madre mía Que Hostia puta Buah Que puta locura Macho Que puta locura Joder Que Puñetera locura Tío Bueno No me jodas, tío Que de un solo golpe Me has matado Ostras Se me está Complicando El nivelito este Madre mía, eh Wow Vamos a invocar A otro Bueno Bueno, chicos Aquí tenemos Un visitante Que nos va a echar Un capote Los saludamos Hostia, tío Vienes con fuerza Cabrón Ya, ya vamos A darlo todo A ver si conseguimos Algo A ver Déjame mirar Siempre me pasa lo mismo, tío Siempre Siempre me pasa lo mismo Tengo la suerte Hostia, tío Coño Joder Bueno, por donde vamos ¿Qué vas a hacer? La cabeza Ah, sí Tal cual Joder Tan jodidas Y esto Cogeis lo que tengo Que pasar por aquí Por ahí Eh Ahora Cabrón Hostia, tío ¿Pero qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Ya Bueno Nos libramos de este tío A ver ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, tío? Si aquí ya fui ¿A dónde me llevas? Ah La hostia Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Bueno No sé qué hay por aquí Pero Vamos a coger Esto Vale Vale ¿Qué hay por aquí? Espera Joder Cuántos enemigos hay Metidos aquí Buah, no Joder La madre que lo parió, tío No me jodas Dos espadazos Y ya me reventó Casi De aquí hay Un Kodama, ¿no? Ah Kodama Para aquí Muy bien Tenemos un Kodama aquí Ya Vale, 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 vale Vale Vale, vamos a la salsa ¿Dónde vas? Joder Es que me ataca a todos Macho Vale 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 Ya Hostia La cámara Mucho Ya Lo reventó Vale Vale Bueno, yo te sigo, tío Yo te sigo Supuestamente conoces el camino ¿No? ¿Qué tenemos aquí? Hostia Controla Controla Donde están los Kodamas Y todo, tío ¿Qué pasaba? Eh ¿Qué más? Por aquí Me va a tener por aquí No sé si me vacila a veces O no Tal vez ¿Qué más? Joder, tío Me cago en tu padre Cabrón ¿Qué más? La mierda Me toca a tú A mí Aquí Cogí de todo ¿Qué hay? Vale Yo cojo de todo, tío ¿Qué hay? Vamos a entrar esto Encina Vale Mío ¿Y esto, tío? ¿Qué tenemos que hacer? Hostia Hostia, tío No me jodas Cabrón Aquí Vaya Vaya hostia Que me soltó Cuidado El golpe que te está dando Colegas Joder Espero que soltara algún elisito Sí Sí Aquí está Aquí hay algo Kodama por aquí cerca Que lo huelo Eh, mira Aquí está Kodama Joder Vale, tenemos que subir por aquí Tú me estás docilando, ¿no? Colega Que hay que romper estos cristales Ni se le ha disparado Ni se le ha hecho nada, tío ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hostia, tío Vale Vale, vamos a tomar otro elixir Parece que se está haciendo bastante largo este nivel, ¿no? ¿Eh? ¿Qué opináis, chicos? ¿Qué? Aquí Aquí Tampoco Aquí Tampoco ¿Qué hay que hacer, tío? Yo creo que hay que romper esos cristales Eh ¿Qué hay que romper esos cristales? No me jodas, tío Un puto esqueleto de mierda, tío Que me está tocando las pelotas Ahora Eh, eh, eh ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Eh, 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 eh No, 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 no si te digo la verdad es que no tengo ni muy entera idea de lo que hacer mola mola, 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 mola mola no, creo que puedo subir el nivel, ¿no? sí, puedo subir el nivel voy a subir el nivel, venga vamos allá hostia, coño, me cago en la puta ¿habéis visto qué hostia está haciendo este gilipollas? está fulminando, te lo juro está fulminando ¿qué pasó? ¿qué pasó? o sé a oh lo Carlos el ¡Eh, eh, eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿A quién me está? Me está dejando de hostia un hijo de puta. ¡No, no, 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 no! Dale tú, dale tú. ¡Me cago en tu puta madre, cabrón! ¡Joder! ¡Joder! ¡Uf! ¡Qué chulo está la cosa, tío! ¡Mirad, mirad, 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 mirad! ¡El puto esqueleto este de los cojones! ¡No por culo, tío! ¡Hala! ¡Otro cristal más! Supongo que habrá que romper tres o cuatro o una docena de ellos. ¡Mira! ¡Mira! ¡Madre que me parió! ¡Abajo, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡El! Y ahora, ¿por dónde tenemos que ir, tío? Ah, vale, vale, vale. Si tú dices de coger esto, yo cojo esto. ¿Dónde coño estás? Hostia, está ya solo. Aquí hay un Kodama, ¿vale? Y ahora, ¿hacia dónde vamos? Tendremos que ir por el fuego. ¿Te acuerdas de camino, colega? Joder, lo estoy siguiendo y no sé... y no sé dónde. Vale, ¿ya? Ya voy, ya voy, ya voy. Aquí hay otro Kodama. Que quieras, que quieras. Oye. Ah, mira, 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 mira. Qué cabrón. Querías atacar por la espalda, eh. Cabronazo. Pues no sé dónde ir. Están ahí. Eh, que más he dejado solo con estos cabrones, tío. ¿Dónde andas? Me he dejado solo con estos cabrones, tío. ¿Dónde andas? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Madre mía! ¡Qué chungo, eh! La cosa, eh. A ver, ¿qué más queda? Tenemos que ir por aquí. No jodas. Ya toca jefe. Madre mía, ¿contra quién? Tenemos que luchar por ahora. ¡Ay! ¡Hostia, cabrón! ¡Madre mía! ¡Hostias! ¡Madre mía! ¡Hostias! ¡Que estoy yo solo contra el cabrón este! ¡Que estoy yo solo contra el cabrón este! ¡Ey, ey, ey! ¡Que pasó aquí?! ¡Que pasó aquí! ¡Que pasó aquí! Que hostia me acaba de dar, muy hijo de puta. Que coño tengo que hacer, colega? No tengo más, no tengo más, hostia tío, que enemigo más complicado, hostias. Me cago en la puta, me queda solamente una mierda de estas, tío. No, 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 no. Me cago en la puta, que cojones sol todo ahí en el suelo. Ah, ah, aquí hay algo. Es que no tengo, no tengo magia, tío. Qué puto enemigo más chungo, macho. Hostia tío, es que no tengo vida. Es que no tengo vida, tío. Oh, 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 esto no me mola, no me mola. No me mola, no me mola, no me mola. No me mola. No me mola. Hostia tío, es que no sé, no sé lo que hacer, chicos. No sé lo que hacer. Realmente tengo que romper todas estas mierdas. Ah, hostia, esperad. Esto me aumenta lo que es la... La vida, no, joder, ¿cómo se llama? Eh... El nivel de mi guardián, tío. Hostia, pues se lo ha cargado él solito. Joder, qué enemigo más chungo y más raro de matar, tío. Madre mía. Bueno, pues si se lo ha cargado el brujo, pues no se lo ha cargado antes, tío. Tío. No, 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 no. No, no, no. Madre mía Joder No fue fácil Se agradece macho Es que elixiris ya no me quedaba ninguno ¿Qué se va a hacer? Hostia se hizo la de la Kiri macho Se hizo la de la Kiri Qué pasada Bueno pues vamos a hablar con este antes de marchar De hecho no sé qué No sé cuánto y nos vamos Pa casita A cascarla colega Hemos acabado esta misióncita Y nos ha costado un huevo La verdad es un nivel bastante complicado Porque hay mogollón de enemigos bastante fuerte Los esqueletos te dan dos toques Y te mandan para otro mundo Wow ¿Qué queréis que os diga? Wow Bueno tenemos aquí nuestra recompensita Desbloqueamos más misiones Y con esto y un bizcocho Nos vemos a las 8 Bueno chicas y chicos Nos vemos en más vídeos de Nayork Chao chao Besito besito